No puedo parar el tiempo, no tengo fuerza sobrehumana, no tengo el poder de controlar el frío, ni la lluvia. No puedo viajar a la velocidad de la luz, ni atravesar montañas. No somos superhéroes, pero somos imparables. Porque hay algo que nos impulsa a darlo todo en cada entrega, cada día. Lo que hacemos es imprescindible. Y ahora más que nunca, volvemos a tener un gran desafío por delante. Un desafío en el que eres tú contra el tiempo, las adversidades, los imprevistos. Pero no estás solo. Juntos, trabajando en equipo, llegaremos a todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!